Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing Bienvenidos a uno de los últimos vídeos que voy a subir de este juego al canal De nuevo, muchas gracias por todo el apoyo que le estáis dando La verdad es que estoy muy pero que muy contento con el apoyo que le estáis dando en los últimos vídeos de Naruto Blazing Y de nuevo os quería dar las gracias y también, pues apoyo en este tipo de vídeos Es algo triste, es algo bastante bastante triste que para mí, el mejor juego actual que había de Naruto Que era Naruto Blazing, quitando los últimos meses obviamente porque han dado bastante vergüenza Cierre, pero es lo que hay, es lo que nos toca aguantar Y sin más, pues esperemos que en los próximos meses, sí, sin más, en los próximos meses Es que no puedo decir en los próximos años, esperemos que en 2021 por favor Aparezca un juego de Naruto para móviles o para donde sea que realmente merezca la pena También el día de hoy tendréis un vídeo en el cual veremos lo que anunciaron en el Jamfesta Bueno, lo que anunciaron Veremos lo que salió en el Jamfesta, que fue una completa desgracia Pero que de igual manera también os quería dar las gracias por todo el apoyo que hubo en ese directo Empezamos jugando a los Storm, estuvimos 300 personas de mínimo todo el directo Y luego cuando estuvimos viendo el anuncio de Jamfesta a las 5 y media de la mañana Había 500 personas en directo Y esto es algo que os agradezco de corazón, de verdad, muchas muchas gracias Y simplemente quería, bueno eso, daros las gracias por todo el apoyo que me dais en las cosas relacionadas con Naruto Porque bueno, Naruto es mi anime, por mucho que no sea el mejor anime de la historia Es el mío, es al que más cariño le tengo Y sabéis que todo lo relacionado con Naruto lo tendréis en este canal Así que, de verdad, si os gusta el canal, si os gusta por donde va Dadle apoyo, suscribiros al canal, dadle un pedazo de like y compartid el vídeo con vuestros amigos Así que sin más, vamos a hacer el último repaso y también haremos el último multi de mi cuenta Voy a tirarlo al Blazing Festival porque me gustaría sacar o al Naruto o al Sasuke No los voy a sacar Pero bueno, vamos a hacer el último repaso de mi cuenta Y para ello, vamos a ir haciéndolo en forma de Data Adquire Voy a intentar ir recordando cómo fueron saliendo las cartas y demás Para, bueno, para hacer un recordatorio también de cómo ha sido mi historia por el Blazing De si cuánto tiempo lo pasé mal, que si algunos eventos tuve que pasarlo mal porque no tuve esta carta Y yo creo que hay bastantes momentos de estos, ¿no? Pero bueno, empezamos con el Naruto que te regalan Y bueno, ya mi cuenta ha apuntado maneras, ¿no? El primer 4 estrellas o uno de los primeros 4 estrellas que me salió Primero fue Kimimaro Que en su momento estaba bastante bien Obviamente estas cartas al principio del juego eran una completa locura, eran muy buenas Salió ese Kimimaro y directamente ya tenemos ahí al Jirobo azul, ¿no? Al Jirobo Bodhi que le tengo tantísimo cariño, ya lo sabéis De hecho, desde hace muchísimo tiempo ya sabéis que a los suscriptores de mi canal los hemos llamado los Cacerobos Porque bueno, siempre se me ha ligado muchísimo este personaje A por el atractivo físico que los dos desprendemos, obviamente Y además también por, bueno, por la cantidad de veces que nos ha salido Obviamente le tuve que hacer en su momento el Ultimate Lo subimos al tope con píldoras de velocidad y todo Y la verdad es que no me arrepiento de nada Un personaje que no vale para absolutamente nada Pero que bueno, tiene su gracia Y la verdad es que le echaré muchísimo de menos, gente Espero que si en algún momento vuelve a salir algún juego de Naruto Tengamos obviamente algún Jirobo Y que lo podamos sacar todas las veces que haga falta, ¿no? Primer, 5 estrellas que tuve con Awaken a 6 estrellas Este Sasuke que en su momento era una completa locura Muy pero que muy bueno Aplicaba Sleep Damage Pero ya vemos que los multiplicadores de daño Pues bueno, al principio cuando salió el juego eran muy mediocres Y aún así pues eran los mejores, obviamente Teníamos por aquí la bola de fuego Y por último aquí un Attack Boost de un 50% durante 10 turnos Que esto pues bueno Muy mediocre, muy sosillo Pero que al mismo tiempo, oye, tenía su gracia Y obviamente al principio del juego Tenía su utilidad Una carta a la que a día de hoy La he sacado full dupes y demás Luego me acabo saliendo al Naruto Recordad que las primeras 4 estrellas fueron Este Sasuke, Naruto Y fueron también Gaara y Kakashi Los primeros 5 estrellas del juego Y Gaara y Kakashi me tardaron bastante en salir Los veremos mucho más adelante, ¿no? Luego teníamos por aquí el primer personaje Que fue considerado como Blazing Festival Si no recuerdo mal También me tendría que acordar bien, obviamente, ¿no? Pero juraría que no fue el primer 5 estrellas de Blazing Festival que salió Igual me estoy tirando un triple Pero ya sabéis que de los Blazing Festival principales que salieron Salió un Gaara, Shukaku, que lo veremos más abajo Salió un Ester Rock Lee Salió un Itachi Y salió un Zabuza Juraría que el primero fue Zabuza Pero Zabuza tardó en salirme una auténtica barbaridad Y este sería el primero de esos 4 que os acabo de mencionar Que le tuvimos que dar bastante caña De hecho, si os fijáis, por aquí tenemos al... Este 5 estrellas, que es el Zabuza No sé si se está viendo el cursor Voy a ver si puedo hacer que se vea el cursor Ahí está Se ve Se ve, se ve, se ve Ahí está, se ve este Zabuza de aquí Que fue el Zabuza Free to Play de la raid De ese Zabuza Y eran personajes... Mira, también está aquí el Rock Lee Pues no sé si fue el Rock Lee el primero Eran personajes que aparte de dropearte una... Una carta Free to Play Que es esta de aquí en el caso Rock Lee Esta de aquí en el caso de Zabuza También dropeaban unos objetos Con los cuales tenías que hacer el Awaken de estos personajes Eso me encantó, de verdad Eran personajes los primeros, insisto, de Blazing Festival Y molaba muchísimo la mecánica Porque tenías que pasarte un evento Donde dropeaban un objeto Los cuales te permitían hacerle el Awaken al personaje Esta mecánica me encantaba Y por algún motivo solo se lo hicieron a 4 personajes A partir de ahí todos los personajes empezaron a hacerse Awaken por... Por pergaminos y ya estaría Me puso bastante triste porque me molaba un montón Era del palo Dokkan, ¿no? Se tenían que conseguir a los personajes Y luego farmearte una Stage Para poder hacerles Awaken Y es algo que no duró mucho Pero que estuvo bastante bien Luego, pues bueno Ya empezaron a salir otro tipo de cartas, ¿no? Uno de los primeros 5 estrellas También como estáis viendo Por cierto, que este Rock Lee estaba rotísimo en su momento Una mecánica súper chula Cuando se tiraba la ulti Activaba las 8 puertas Y perdía vida Ya sabéis que a mí las cosas Lore Friendly me encantan un montón Pero bueno, ahí tenemos a Salutobi También uno de los primeros 5 estrellas que tuve Y aquí tenemos los primeros Impacts Como tal del juego Que son este Tobirama y este Hashirama Que nunca los llegué a maxear Y que a día de hoy siguen siendo Una de las raids más difíciles del juego De verdad Estos eventos se les fueron totalmente de madre Eran una completa locura Una auténtica barbaridad de evento Y tenías que tener una cuenta súper súper tocha Para poder pasártelos en su día Cuando salieron Pero la verdad es que Que bueno, que les tengo muchísimo cariño Los primeros 6 estrellas farmeables del juego Y de verdad que los eventos más difíciles De, vamos, de los primeros posiblemente Dos años del juego Una completa locura Este Hashirama y este Tobirama Que realmente pasarán a la historia Como uno de los eventos más complicaditos Luego por aquí vemos las primeras unidades De Phantom Castle Esta Sakura que fue realmente buena Durante muchísimo tiempo Ahí vemos otro personaje farmeable Neji Jirobo Este también farmeable Este de aquí Que fue mi primer personaje ultimate Como tal Este Kidomaru Porque era una de las raids Que más fácil se me hacían de farmear Y básicamente me lo farmeé al tope Para tener un personaje con 99 de suerte Que ya sabéis que en este juego Era bastante interesante para farmear De hecho lo utilizaban muchos de mis equipos Simplemente para intentar conseguir el Lucky Drop Le tengo muchísimo cariño a este personaje Y aquí tenemos al primer Blazing Festival Como tal El primero Este sí que fue el primero Minato Namikaze Que ya sabéis que es mi personaje favorito De todo Naruto Al que le tengo muchísimo cariño Un muy buen Menos 28 de coste La verdad Con todos los dupes Llega menos 28 de coste Pero que nunca Se los llegue a sacar Y me pone bastante triste Porque me hubiese molado bastante ¿No? Me hubiese molado bastante Bastante Aquí ya estamos viendo cartas de pago Incluso Esta de aquí Que ya sabéis que por pagar 27 pavos Pues bueno Podías conseguir al personaje Hay mucha gente que no sabe La cantidad de dinero Que le he metido a este juego Pero ya os podéis hacer una idea Aquí Cada uno de estos Y el personaje O sea He pagado 27 euros Por cada dupe de estos Esta carta estaba rotísima En su momento Te ayudaba a pasarte muchos eventos Luego a día de hoy Pues obviamente ya no sirve Para absolutamente nada Y obviamente me pone triste Pero era una auténtica bestia De carta Y me arrepiento Sí Pero bueno De hecho por aquí Este Gai Sensei También es de pago Y luego estamos viendo también Unidades por aquí Que fueron muy Muy importantes ¿No? Este Jiraya Que es una auténtica bestia Fue meta En absolutamente Todos los equipos Del juego Durante aproximadamente Dos años Una de las mejores cartas Del juego Posibilidad de stunear Posibilidad de aplicar Sleep Damage Era una bestia De carta Una bestia Y aparte Una de las pocas cartas Que tenían curación pasiva En su momento Y obviamente Eso nos venía muy bien Porque muy poquitas cartas Se podían curar Y la verdad es que Se agradecía muchísimo Luego si vamos bajando por aquí Pues bueno Ya empezamos a ver Bastantes 6 estrellas Ya sabéis que Llegado un momento El juego dejó de sacar Personajes 5 estrellas Dejó de sacarlos Y a mí eso me molestó Mucho en su momento Porque para mí Los personajes 5 estrellas A pesar de que Obviamente no son cartas útiles Algunos de ellos Sí que tenían su gracia Pero siempre tenías Cartas de 6 estrellas mejores Yo los echo de menos Porque como coleccionista Siempre me gustó mucho El tener esas cartas Que bueno Simplemente por coleccionar Estaban bastante bien Luego llegamos por aquí A ver Por aquí tenemos Al Sasuke CM2 Carta que Era prácticamente Imposible de farmear Sin la carta De Blazing Festival Que fue la segunda Carta de Blazing Festival Que fue este Naruto One Tail El Rotuto El legendario Rotuto Gente Con esta carta Empezaron muchísimas personas Una de las cartas Más potentes del juego La más bestia Por así decir En su momento Que era una carta Que era capaz De boostearse a sí mismo Al ataque Y tirar un capón De los más gordos Del juego Que era este de aquí Muy bestia Este Narutín Le tengo muchísimo cariño También Y la verdad Es que lo echaré Muchísimo de menos Por aquí tenemos También una de las cartas Más importantes del juego De las más bestias Free to play De Phantom Castle Capaz de boostear El ataque un 100% Un turno A un aliado Muy top también Y bueno Conforme vayamos bajando Mi carta favorita Narutoseige Que después de Buscarle Por muchísimo tiempo De tenerlo ultimate Que como estáis viendo Lo tengo ultimate Pues si Seguimos bajando Que seguiremos bajando Obviamente veréis Que tengo otros dos Con 99 de suerte En su momento De no conseguir dupes De esta carta Y los buscaba Vamos Por todos los lados Acabé comprando Los dupes Para hacérmelo 99 de suerte Cosa que no sirve Para absolutamente nada Más que para flexear Me los acabé comprando Y a partir de ahí Me empezaron a salir Y a salir Y a salir Y bueno Desagradable Además no poder Este Danzo Que si no recuerdo mal Es otro de los impacts Que fueron súper súper Desagradables De farmear Muy disgusting Creo que era este El que recuperaba La vida Constantemente Y bueno Un montón de cartas Que bueno Y el Konohamaru ultimate Que por algún motivo No sé por qué Están por aquí Imagino que vendería Los Konohamaru Hasta llegar A este punto Baki también Imagino que vendería Los cuatro estrellas Y luego me los empecé A quedar Sí, supongo que sería Algo del estilo Vendería los cuatro estrellas Hasta que dije No, me los voy a empezar A quedar Y ya está Edominato Que también le tengo Muchísimo cariño También lo tengo ultimate Una carta muy 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 bonita De las cartas más bonitas Del juego a mi parecer En cuanto a estética Muy chula Muy útil en su momento También Muy top Muy decente Aquí tenemos al Naruto Sixpad Que me lo había saltado Este es el primer aniversario De Naruto Blazing Estamos por aquí La carta baiteo Del primer aniversario De Naruto Blazing Que me salió Muy rápido Si no recuerdo mal Y luego La importante Que sería Este narutín Que fue Y es Una de las cartas Más potentes Desde el primer año Del juego Ha aguantado Desde entonces Y es una de las cartas Más potentes del juego Y más útiles Para muchos modos de juego De hecho por aquí El primer naruto Que regalaron En el primer aniversario Desde entonces No han parado De regalarlo No han sido Suficientemente originales Como para sacar Más cartas Que regalar La es una de esta Una de las mejores Healers del momento No sé Hay mucha historia Por aquí Hay mucha historia Por aquí Peintendo Las primeras cartas De PvP Me salió el Sasuke Que lo estáis viendo Por aquí El Sasuke azul Luego el Rock Lee Y el Gaara Si no recuerdo mal Me han salido los dos Correcto Tengo al Rock Lee Y el Gaara Aquí es cuando ya empezó El PvP Y fue un poco El Utakata Utakata no recuerdo Cuando salió Pero me tardó En salir Una auténtica locura Fue el primer meme Del canal Con mucha diferencia Utakata fue el primer meme Del canal Porque lo llevaba buscando Una auténtica barbaridad Y no había forma De que me saliese No me salía nunca Utakata Y esta carta Era buenísima Buenísima Aquí llegamos Al año y medio De juego Si no recuerdo mal Este Kakashi Susano Que al final Acabó recibiendo Este Awaken A siete estrellas Muy bonito Una carta increíble Que siempre ha sido Súper útil Y después obviamente Del Awaken A siete estrellas Lo fue aún más Una auténtica Variedad de cartas Aquí tenemos La Jinata Nuestra querida amiga La Jinata La carta que Todo el mundo Abusó Durante el PvP Cuando se podían Repetir cartas Nunca utilicé La estrategia De la triple Jinata Pero como estáis viendo Por aquí Pues bueno La gente usaba Hasta seis Jinatas Era asqueroso Se stackeaba Obviamente La body skill La field skill También Bueno Se stackeaba La field skill ¿No? Y también esto Estaba rotísimo Reducían el daño Wisdom Un 10% Cada una de ellas Era una locura Lo que llegaba A tanquear esa carta Muy disgusting Otro de los memes Del canal Sasuke Kirin Lo que me tardó En salir esta carta Tiré muchísimo En su banner Buscando la carta Y me salió La Karin Que debería estar por aquí Mucho Mucho más por arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está la Karin? ¿Dónde estaba Sasuke Kirin Tío? Es que me salió Me salió súper rápido La Karin Pero el Sasuke Kirin Tardó en salir Una auténtica Barbaridad O no me salió Ninguna de las dos Ya ni me acuerdo Pero bueno Ahí tendríamos El Sasuke Kirin Aquí Uno de los metas Más tochos de PvP Este Hashirama Y este Madara Que al final Madara recibió La Waken a 7 estrellas Que bueno Ya sabemos que Que parecía Que iba a ser El renacer De nuevo del Blazing ¿No? Tanto meme Renacer del Blazing Tal Y acabó saliendo Este Madarita Este Naruto Que al final Acabó siendo más Para PvE Que para PvP Yo voy a ir hablando Básicamente de las cartas Que más Más cariño le tengo Y Y más he jugado ¿No? Este Itachi Una de las cartas de PvP Que más Oh El Madara este De los huevos Año y medio ¿Cuándo fue esta celebración? Creo que fue Final de año De algo Porque los Final Valley ¿Dónde están? Aún no hemos llegado A los Final Valley No recuerdo De cuántos Esta carta No lo recuerdo Porque por aquí Ya nos estamos acercando Al segundo año De juego ¿Verdad? Aquí está El segundo año De juego Oye ¿Cuánto tiempo Ha pasado de esto? La verdad es que Me pongo a mirar Estas cartas Ah no Claro Está Datadquire Pero claro Esta carta ha tenido que salir antes Porque yo en el aniversario Saqué al Naruto ¿Verdad? No saqué al Sasuke Que está aquí Es verdad Saqué al Sasuke En el aniversario El Naruto Tardó un montón En salirme Un montón En salirme Los primeros Banners De estos Que salieron sin steps La gente se quejó Una locura Y aún así Yo invertí Creo que fueron 1700 perlas Para conseguir Un único personaje De aniversario Que fue el Naruto El Sasuke Perdón Un dolor increíble De verdad Un dolor increíble Así que este fue De antes De año nuevo Obviamente O sea De antes del segundo año No sé cuándo salió Este Madara En alguna celebración Pero no recuerdo cuál Alguna celebración De descargas Puede ser Junto con Kaguya Si no recuerdo mal Que salió en su banner También O en otro banner Aparte Que eran los dos Buenísimos De hecho Las cartas Se seguían utilizando A día de hoy Aquí estamos En el segundo aniversario El Minato este Que también me encantó Ya sabéis Que yo no podía Decirle que no A los Minatos Ahí tenemos al Sasuke Con su raid Imposible de farmear Súper incómoda Luego el Sasuke Otra cosa Igual Súper disgusting Las raids De estos dos personajes Esta carta La primera carta De PvP farmeable Que fue increíblemente Disgusting Y a partir de aquí Ya empezaron a Elevar el nivel de poder Que se les fue de madre Se les fue de madre Completamente Estamos viendo Kaguya Que me tardó Bastante en salir Estos dos Que se les fue de madre Por todos los lados Fueron muy bestias Luego más tarde Me acabó saliendo Este Naruto La primera carta La primera carta De Faiz Kagelik Cuando el PvP No dejaba de crashear Disgusting A más no poder No sé Minato De Faiz Kagelik Minato de PvP Pero bueno Esto ya Está bastante poco ordenado Excepto las cartas De aniversario Que me acabaron saliendo Todas Pero bueno El Obito Y el Kakashi Obito me salió En el primer multi gratis Kakashi Le tuve que tirar El full steps Y es una bestia De carta Y también hay obviamente Cartas por aquí Que me tardaron Bastante en salir De hecho Como estáis viendo Por aquí El Hashi Samurai Cuanto tiré A Hashi Samurai Cuantísimo tiré A Hashi Samurai Bien lo sabéis Todos vosotros En el segundo meme Oficial del canal No salía ni pa' dios De hecho cuando me salió Me puso hasta triste Porque Fue tantísimo tiempo Buscándolo Que al final Acabo saliendo Buah Sasuke Dual Una de las peores Celebraciones De De todo Naruto Junto con Itachi O sea Fue vergonzosa Esta celebración De Itachi Y Sasuke Fue muy mala Aquí es donde Se empezó a ver A mi gusto El declive De De Naruto Blazing Empezó a Caer Cada vez había Menos jugadores Era muy disgusting Jugar la verdad El contenido Seguía saliendo Pero Pero era muy disgusting O sea Mi forma de ver Era muy 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 disgusting Y aquí pues bueno El primer 7 estrellas Del juego Que salió Y luego pues bueno Ya podemos encontrar Que a partir de ahí No hubo muchísimo más contenido ¿No? 7 estrellas Nos sacaron toda la pasta Que pudieron Pensando que bueno Iba a salir la La carta Y aquí pues bueno Todo el 7 estrellas A partir de aquí Se viene todo lo novedoso Del juego Arreglaron ciertas cosas De la interfaz Aparecieron los skip tickets Y demás Nuevas formas de juego Nuevas mecánicas Como los panel mission Todo el mundo pensaba Que a partir de aquí Todo iba a salir bien Pero todo lo contrario Literal Lo que hicieron Fue sacar los 7 estrellas Para sacarnos El máximo dinero posible En cuanto salieron Estos 7 estrellas Dejaron de sacar contenido Apenas Apenas contenido Si es que ya no hay más Ya no hubo más Y a partir de ahí El juego murió Solo salían banners de PvP Los banners de PvE Salieron el Naruto El Sasuke Este que no servían Para absolutamente nada Y sin más Este Gaara Al que le tengo también Muchísimo cariño Si que salió Algún Blazing Festival Era Shura Ese azul Que de hecho estaba aquí al lado Este Gaara Que el diseño Ya sabéis que me flipa Pero a partir de aquí Ya el Blazing Se le veía de venir Se le veía de venir Que no iba a sacar Absolutamente nada más Y bueno gente 5 años 5 años prácticamente Bueno 4 años Y lo que llevamos De vida de juego De un juego Que le tengo Muchísimo cariño Y que Y que nunca lo olvidaré Obviamente Y recordad que se va a quedar Para siempre Aquí en nuestro En nuestro corazón No hace falta Bueno lo podéis Guardar en un emulador Mantenerlo ahí De por vida Lo podréis seguir manteniendo Podréis seguir entrando A ver las cartas Y vamos a ver Este último multi Porque no pienso Tirar nada más Aquí ya nunca No creo que nunca más Vuelva a entrar en esta cuenta Más que de vez en cuando Mira Jirobo Mira Jirobo Me hace esta ilusión Ya me da igual Obviamente No hay mucho más que esperar Vamos a tirar Los últimos singles Aquí al banner De 7 estrellas A ver si por lo menos Nos llevamos La última alegría Visteis los últimos Summons De Aquí solo salen dorados Vale gente Visteis los últimos Summons De De tal Que los hicimos en el podcast Que también los resubiré Posiblemente en los próximos días O en las próximas semanas Que tuvimos mucha suerte La verdad Tuvimos mucha 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 suerte Y me lo pasé muy bien Lo hice con mis colegas Que fue con los que he compartido Todo este viaje Además de con todos vosotros Obviamente Pero la verdad Es que me lo pasé Increíblemente bien En este Hicimos el último Pa 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 Y bueno Los summons Fueron una completa locura La verdad Los summons Fueron una completa locura El doradito Y vamos a ver El último ya Pues no sé gente Muchos Muchos años de juego La verdad Muchos Muchos años de juego Os animo a que todos Hagáis lo mismo Que me compartáis En los comentarios Que ¿Cuál ha sido vuestra historia? No lo dobléis Si es que a lo mejor Os puede dar pereza Ya sabéis que no suelo Contestar en los comentarios Este tipo de cosas Este tipo de debates Lo suelo hacer más en Debates ¿No? Entre comillas Lo suelo hacer más en Twitch De deciros mi opinión O las cositas Que me han ido pasando también Y que me lo compartáis Y hablar sobre ello Pero Edu Takata Me lo podéis dejar En los comentarios de nuevo Porque los leeré Obviamente Dejadme que ¿Cuál ha sido vuestra historia? La carta que más os ha costado sacar La carta que más os ha gustado El evento que más Habéis odiado Que fue lo que hicimos En el podcast Al fin y al cabo Pero así como Aquí he hecho una pequeña Una pequeña revisión De mi cuenta Pues Me gustaría que me lo dejaseis También en los comentarios Como carta Que más me hubiese gustado sacar Que no saqué nunca No sabría cuál deciros La verdad L dominato Ya está No, no Sí que sabría cuál deciros Sí que sabría cuál deciros Esta es la carta Que por desgracia Nunca me salió Que más me hubiese gustado sacar Ya sabéis que son Soy fanboy de minato A más no poder Y en su banner No tiré Pero Pero lo he buscado mucho Lo he buscado Durante muchísimo tiempo Y por desgracia Nunca me salió Pero bueno Edu minato Que Que está muerto ¿No? Como el juego Como el maldito juego Así que nada más gente De nuevo Dejadme en los comentarios Que es lo que os ha gustado De este juego Que es Insisto Vuestras cartas favoritas Vuestra historia Que es lo que más os costó sacar Etcétera Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Uno de los últimos vídeos De Naruto Blazing Ya sabéis Por desgracia Este juego cierra Hacía falta Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!